Hola gente, estamos hoy en la bella ciudad de Puzarrica, Veracruz y vamos a preguntarle a su muy bella gente ¿Qué opinan de la infancia de ahora? y muchas cosas más, al estilo rebuznando Con la infancia, ¿no? Así es, así que, ¡acompáñennos! ¡Feliz día del niño! Mira, ahí hay unos niños ¿Dónde? ¡Niños! ¡Feliz día! ¡Feliz día, niños! ¿Qué piden ahora? Oigan, este, ¿cómo se la están pasando en este día antes al Día del Niño? Los niños son aquellos Ah, cabrón, ¿tú no eres un niño? No, no Ah, este, ¿tú cómo te la estás pasando? Bien, bien ¿Qué quieres que te llegue del Día del Niño, que te regalen? Pues, nada más que bendiciones y seguir con la familia ya que uno ya crece y deja de ser igual niño, así Bien, bien Rebuznando, rebuznando, rebuznando Oye, señora, este, ¿a usted le tocó que le regalaran juguetes el Día del Niño? No No se acostumbraba, ¿verdad? No Oiga, ¿y cuál fue su peor travesura que hizo siendo una niña? Corté un vestido que me acababan de regalar Híjole, ¿y qué le hicieron? Nada Ah, nada No Le tocó como, pues, a otra gente de la generación que todo acto que no aprobaran los padres significaba un golpe No, ella, este, sí le pregunté a mi mamá que me había hecho porque yo, la verdad, luego, pues, le digo, yo ya no me acuerdo qué me hizo Me dijo, ay, ¿cómo te voy a pegar si eras una niña? Tú no sabes, en realidad, qué valor tenían las cosas Mire, su mamá muy, muy consciente o tal vez, del golpe que le dio se le olvidó A lo mejor, puede ser ¿Y le engañó con qué? No Puede ser, puede ser Rebuznando, rebuznando, rebuznando Este, ¿usted qué opina de los niños de ahora? ¿De cómo se divierten? ¿De cómo son sus modales? No, pues, también despertos ahora Ya hasta me gana para escuchar el teléfono a mi bebé ¿Le gana ahí en el Free Fire? Sí En el Candy Crush le gana Ya sabe más que yo ¿A usted cómo lo castigaban cuando era niño? Yo recibí unas tres varices diarias, yo creo Si no, estaba duro la jefa ¿En el desayuno, en la comida y en la cena? Y usted ya que tiene hija ¿Usted consideraría alguna vez, pues, darle sus... Fíjate que yo tuve una vida muy recta de chavo, ¿ah? Nunca le pegué a mis hijos No, los regaño, pues Pero no, pegarles, pegarles, no O sea, para mí no, ¿ah? Bueno, pues, estamos aquí Vamos a amenizar la fila del banco Buenas tardes, señor Venimos de Rebuznando Channel Haciendo preguntas sobre el día del niño Que ya es mañana ¿Usted tuvo regalos el día del niño? Cuando era joven, sí Cuando era niño, sí, tuve regalos ¿Qué le regalaban? Juguetes económicos, pero me lo regalaban Es que nos hemos dado cuenta que A los señores les regalaban palizas También Era el regalo más habitual, ¿no? Del día a día Ahora es diferente ¿No era muy travieso? No, era más quieto Inquieto, pero poco No mucho Me movía mucho Ya se le quitó, ¿no? Ya se puede quedar quieto Ya, por los años, ya ¿A ti qué te regalaban de niño? En el día del niño Bueno, pues, como soy más Un poco más joven Actualmente Pues, están acostumbrados a regalar Videojuegos y todo ese tipo de cosas Este, entonces no te tocó que te pegaran No, a mí no De... De... ¡Feliz día del niño! No, todavía no A mí no, a mí no ¿Y cuál es la peor travesura que has hecho? La peor... De niño, obviamente Ahorita ya sería como de... Un delito No, una travesura Mi hermano era... Es cinco años más chico que yo Y yo con una regla metálica Lo formé en un pasillo Y le pegué con la punta de la... ¡Qué cabrón! De la... De la... De la... De regla metálica ¿Y cómo quedó tu hermano después de eso? Quedó... Está en el Creed Está en el Creed ahorita ¡Madre! Pero... Pero no, sí Sí lo descalabré con... Con esa regla Bueno, con una tranquilidad lo dices No, qué bueno que ya te perdonaste Sí, lo bueno es que pudo terminar su carrera Y ahora es ingeniero A ver, señora Ya la vi ahí de resueña ¿Qué le regalaban a usted de niña? No me regalaban nada ¿En el Día del Niño? Nada ¿Lo celebraba? Nada ¿Puros golpes? Nada, tampoco golpes No me dejaba ¡Feliz día del Niño! ¿Cuál es la peor travesura que hizo en su infancia? Travesuras tampoco No ¿Era muy buena usted? Pues siempre traté de hacer las cosas lo mejor que pude Hacer el bien Hasta la fecha Tuve una buena maestra, mi tía Que en paz descanse, ¿verdad? Salud Ah Que en paz descanse Siempre me porté bien Entonces trato bien a la gente Acá mi compañera no me deja mentir ¿A poco no la deja mentir? No Jamás Nunca Nunca he tratado de ser lo mejor que pueda Pero cuando ella miente usted dice No, 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 a ver Bueno, pues un saludo a Rebus Nando Eh, gracias Rebus Nando Rebus Nando Rebus Nando ¿Cuál fue el peor castigo que le hicieron? Cuando reprobé tres veces primero ¿Tres veces? ¿Ya la cuarta lo pasó o a la tercera renunció? No, ya la... Iba para director me decía Me amarraba la pata en las vacaciones Para que aprendiera ¿La amarraban la pata? Me echaban la pierna amarrada Así un mes ahí Un mes con la pierna amarrada ¿Para qué? Para que aprendiera Para que aprendiera A pasar año ¿Usted le pegaría así a sus hijos? ¿Los amarraría de la pata? Quizás de las dos No, ahora les doy más amor Arriba Rebus Nando Que les vaya bien Y siempre sea lo mejor Rebus Nando Rebus Nando Rebus Nando Buenas tardes ¿Cómo se le está pasando? Buenas tardes Todo bien baby Todo bien Todo bien Sí ¿Cómo estás? Bien Andamos trabajando aquí Con los compañeros Oye, está bueno ¿Tienes de cazones? ¿Está bonito tu sombrero? Oh, ya está No está muy nuevo Pero Ahí lo andamos Trayendo para Tajar el sol Y la corbata También se ve chida Ok, gracias Así yo trabajar Oye, ¿me puedes prestar Yo tu sombrero? Sí, ¿cómo no? Ok Toma, baby Ok Oye Este Se acerca el día del niño ¿Tú tenías convivio Del día del niño? Sí Me llevaban a la escuela Mi mamá Y este Y yo me sentía Todo un niño Contento Cuando veía yo Los juguetes Los dulces Me encantaban Porque yo era niño Y todavía soy niño Tengo un corazón Para todos los compañeros Dime ¿A qué jugabas de niño? A jugaba A mí me gustaba mucho Con una resortera Martel Palomas Era como el Free Fire De ese entonces Ok, para mí sí Pero en aquel tiempo No había de eso Oye ¿Y vienes de otro país O algo así? No, yo sé de aquí De Costa Rica, baby Ok, porque traes un acento Pues parece de extranjero Bueno, es que de grande Aprende uno Aprende Si sabes leer Vas a aprender Y si no Pues se queda uno de burro O aprenden a leer Y a escribir Todos los niños Y las niñas Para que Les vaya mejor ¿Está valiendo tiner? Sí, pero Aquí estoy esperando A mi Sugar Mami A ver si se anima ¿Es mi Sugar Mami? Le estoy tirando los canes Pero no se dejan Oye Que dicen que tienes Como 50 hijos ¿Qué onda? ¿Es cierto eso? No, nomás tengo 3 hijos ¿Algún juguete Que querías tú en la infancia? No, ¿cuál? De esos de madera Son los que me compraban ¿Y ahora? ¿No te llaman la atención Los juguetes? ¿Los sexuales? Me gustan Me llaman las niñas ¿Una muñeca inflable? Una piel, sí ¿Qué tal La ruta del kilómetro 31? Más o menos Está ruda La carretera ¿Qué tal? Está más o menos Muchos baches Uno que otro Se parece la llorona Ándale ¿A usted cómo lo castigaban De niño? Pues unas nalgadas Ya sabes ¿Una nada más? Más una para alivianarse Pero en la escala del dolor Del 1 al 10 ¿Qué tanta fuerza Llevaba esa nalgada? No, nomás era para espantar Un 10 Sí, un 10 Pues arriba rebuznando Arriba el torre Y arriba el güero ¿Cuál es el peor castigo Que te dieron De morrillo? Dejarme sin salir Nada más Castigarlo ¿A dónde querías tú ir Que te dijeron No, no vas? Casi es en la calle Con tus amigos ¿No te dejaban salir? ¿Qué digo? Ir a las maquinitas Echale ganas ¿Y tú cómo castigarías A un niño ahora? O sea Ya este Sin golpes O con golpes No, 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 no Un zape No, no, no Hablándole Hablándole y explicándole Yo creo que Hablando se entiende Mejor que con golpes Y arriba rebuznando Rebuznando es infancia Bueno gente Este video fue patrocinado Por nuestros hermanos De Panadería Las Canastas Pueden ubicarlos Encontrarlos En Avenida Pozo 13 El mejor pan De esta ciudad Y como hemos dicho antes Probablemente El mejor Del mundo Del mundo Así es Este Arriba Panadería Las Canastas Y claro Arriba Rebuznando Y claro Arriba Rebuznando Esto es un perreo Y hue puta Y hue puta Y hue puta Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta